Y seguro se acuerdan de Tu Ventana Adorna la estación Tu Ventana Donde es más clara la mañana Donde se enreda la luna en tu voz Donde las aves retrata tu rostro en su canción Si te asomas Te adornan el perfil las rosas Y encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Y encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Tu Ventana que es una lámpara, una spa Una bandera que alza el corazón Con chocolate y olor a limón se hizo una estrella Tu ventana donde las horas son de naca Donde el agua en tu posta y el arpa Donde amapolas y el otras cuentan historias blancas Si te asomas te adornan el perfil las rosas Encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Encierra el mar con un cuadro de niña con palomas Si te asomas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!